Inventario 16BE81776 corresponde a un vehículo Honda Civic modelo 2011 color blanco, presenta daño en la parte frontal, alcanzamos a ver el daño, su fase delantera se encuentra suelta y rota, alcanzamos a ver dañada, sus tres rejillas inferiores se encuentran talladas, su parrilla y su emblema se encuentran rotos, el refuerzo de la fase se encuentra doblado, alcanzamos a ver el faro derecho, internamente se encuentra roto, el radiador y condensador totalmente prensados, totalmente doblados, su faro izquierdo se encuentra totalmente deshecho, el cofre abollado y descuadrado, pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver su marco radiador de la parte superior, se encuentra totalmente doblado, la tolva y su motoventilador se encuentran rotos, varias mangueras se encuentran rotas, varios arneses eléctricos también se encuentran rotos, su sensor se encuentra dañado, la tolva del escape dañada, la batería se encuentra prensada, su portafiltro también dañado, cuenta con su computadora, al parecer se encuentra prensada, posiblemente dañada, su caja de fusibles, los soportes de motor se encuentran dañados, su soporte del lado derecho se encuentra roto, el motor se encuentra ligeramente inclinado del lado derecho, cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite se alcanza a ver sucio, se alcanza a ver quemado su aceite de motor, su rejilla superior se encuentra suelta, posiblemente dañada, los bastidores delanteros se encuentran doblados, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, los dos rines del lado izquierdo se encuentran tallados, las llantas un 30% de vida, su salpicadera izquierda doblada y descuadrada, parabrisas estrellado, la puerta delantera izquierda ligeramente tallada, su espejo lateral izquierdo completo, la carcasa rayada, el toldo no lo alcanzamos a ver dañado, cuenta con su cristal quemacocos, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestidoras de tela, color negro, se encuentran sucias y desgastadas, su sistema de airbag se encuentra activado, la bolsa del volante, la del tablero se encuentran activadas, la del asiento delantero izquierdo y la de cortina del lado izquierdo se encuentran activadas, cuenta con tapetes en la parte delantera, el vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original, alcanzamos a ver las viseras, todo el interior se encuentra sucio, el asiento delantero izquierdo de la parte trasera se encuentra desarmado, la tolva se encuentra suelta, posiblemente se encuentre dañada, su faldón izquierdo ligeramente rayado, su llanta trasera izquierda un 30% de vida, pasamos a la parte trasera, cuenta con sus calaveras traseras en buenas condiciones, tapa cajuela con sus emblemas ligeramente rayados, base trasera ligeramente rayada, el interior de la cajuela cuenta con su gato mecánico, su llave de ruedas, su rin de aluminio tallado, le llanta un 20% de vida, pasamos a su costado derecho, el faldón se encuentra tallado, ligeramente abollado, la fascia también se encuentra tallada, su rin trasero derecho tallado le llanta un 30% de vida, puerta delantera derecha ligeramente tallada del filo, presenta varios rayones, varios tallones, el interior trasero alcanzamos a ver las vestiduras, se encuentran sucias y desgastadas, cuenta con tapetes en la parte trasera, alcanzamos a ver su bolsa de aire lateral izquierda, como se encuentra activada, el tolo interior se encuentra suelto, doblado, alcanzamos a ver dañado, el espejo lateral derecho completo, la carcasa rayada, su salpicadera derecha se encuentra abollada, descuadrada, el rin delantero derecho tallado, le llanta 40% de vida, como se mencionaba el parabrisas estrellado del lado derecho,